El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, espera que los países participantes en la conferencia de paz de junio en Lucerna, en Suiza, consensúen un documento para presionar a Rusia, ausente en esta cita, y ha confirmado que estará en Portugal tras su visita oficial de este lunes a España, allí en Portugal. En la rueda de prensa celebrada tras la reunión de este lunes con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa y la firma de un acuerdo en materia de seguridad, Zelensky se ha referido a la conferencia de paz sobre Ucrania que tendrá lugar en Lucerna, en Suiza, los días 15 y 16 de junio, con la participación de cerca de un centenar de líderes mundiales y sin Rusia. No, no, no.